Y por fin, otra vez, Jorge Barata habló. El ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú tenía que cantar todo. Tenemos una primera jornada en donde se van a responder preguntas de la defensa. Y seguramente se complementarán con algunas preguntas también esclarecedoras de las respuestas que eventualmente dice el señor Barata. La primera parte del interrogatorio fue sobre los aportes a la campaña de Keiko. Inició a las 7 y 30 de la mañana, hora peruana. Según el diario El Comercio, Barata confirmó la entrega del millón de dólares a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para la campaña fujimorista del 2011. El dinero se entregó, increíblemente, en billetes de 100 dólares y dentro de una maleta que fue llevada a una residencia en San Isidro. Entenderá que por cuestiones de reserva y por estrategia no lo puedo decir, pero les digo que una vez más ha vuelto a caer en contradicción. Otra información de Barata fue referente a la entrega de 200 mil dólares a la Confiep. El dinero se usó para financiar propaganda que buscaba evitar que Ollantumala llegue al poder. El Perú tiene dos opciones. O vamos hacia adelante. O vamos hacia atrás. Para el abogado del expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, la plata que la constructora entregó no salió de la caja 2 de donde salían los sobornos. Este dato es importante porque en esa caja había dinero ilegal y todo aquel que lo recibió puede ser acusado por los fiscales. Le voy a explicar lo más importante de la declaración. Lo primero es que fue un aporte a Confiep y ha señalado al señor Barata que no eran fondos que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas. Es decir, eran fondos contabilizados y por ende lícitos. En la segunda ronda de preguntas, Barata siguió cantando. Esta vez sobre el gasoducto sur, proyecto que se adjudicó durante el gobierno de Ollantumala. Este es un hito histórico en la historia del país y sobre todo en la historia del gas. Según contó, era la entonces primera dama Nadine Heredia quien comprendía mejor el proceso de adjudicación. Y que, hasta antes de que se lo den a Odebrecht, hubo varias reuniones en la oficina de Nadine en Palacio de Gobierno. En estos encuentros palaciegos participaron la expareja presidencial y los exministros encargados del proyecto. Los nombres mencionados fueron Jorge Merino y Eleodoro Mayorga. Ambos fueron titulares de la cartera de energía y minas en diferente tiempo. En las reuniones, según Barata, Nadine se comprometía a solucionar cualquier problema durante el proceso de adjudicación. Pero, cuando se enteró que la constructora Graña iba como socia de los brasileños, se quejó con la entonces presidenta brasileña y amiga de los Humal Heredia, Dilma Rousseff. El rencor de Nadine hacia los Graña era conocido. Los veía como enemigos porque usaron sus medios de comunicación para oponerse a la candidatura de su esposo. Por eso los quería fuera del gasoducto. La decisión de Odebrecht, según contó Barata, fue que Graña pase a ser un socio oculto. Otro punto al que habría hecho mención Barata es a los aportes de campaña. Contó que luego de que Humala ganó las elecciones, Marcelo Odebrecht hizo una cena en su casa. Ahí llegó Ollanta, quien agradeció personalmente por los aportes. Por la tarde, a Barata le llegó el turno de hablar de César Villanueva. Dijo que fue él mismo quien coordinó los pagos al ex-premier de Vizcarra por la carretera San José de Ciza. No recordó cuánto fue el monto total que le dieron, pero sí aclaró que existen, y tienen, la forma de corroborarlo. Finalizando la toma de declaraciones, los abogados de la constructora entregaron a los fiscales información que podrían ser las pruebas que tanto buscaban. Según el comercio, se trata de 720 programaciones de pago de las planillas de la célebre caja 2, de donde salían las coimas.